Catana Juegos, en la reseña de hoy, Megagen Moreno. Gente, ¿cómo le va? Les presento Megagen Moreno, un juego que en sí se trata de eso. Un tipo que salió de joda, se quedó dormido en el sarmiento y apareció en Moreno. Y los muchachitos, amigos de lo ajeno, intentan afanarlo. Y a base de lanzas, porque bueno, no sé, el que hizo esto es un hijo de puta. Si te da la visera, tenés otra vida. Tenés que abrirte camino. Si le das en la cabeza, los matás definitivamente y si no, bueno, siguen vivos. Para mí es muy difícil esto, porque yo la verdad que soy de la Ferrere y me mataron. Suelo disparar proyectiles a base de piedras. O sea, nosotros somos más cavernicos todavía, pero bueno. Un juego divertidísimo, de supervivencia. Megagen Moreno, disponible en el Transamigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!